Puede el aplauso para el charo maliciense que me permití invitarlo, es mi invitado. Por ahí vive el Gabilán, por el viernes ya volando, no sé, no dejen llegar, hoy estás andando buscando. Por ahí vive el Gabilán, por el viernes ya volando, no sé, no dejen llegar, hoy estás andando buscando. ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a conquistar! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! Por ahí vive el Gabilán, viene por la nopalera, le gustan las jovencitas, nunca de quince primavera. Por ahí vive el Gabilán, viene por la nopalera, le gustan las jovencitas, nunca de quince primavera. ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Ay, ay, 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 chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a conquistar! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Qué bonito javier con sus alitas plateadas, pero aún más bonitas son las solteras no casadas! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito javier! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar! ¡Adiós, señores! ¡Bravo, bravo! Si le pido mucho, ¡caje al corazón contigo! ¡Ay, ay, chico! Y a los cincuenta años ya no es fácil, y a los sesenta menos! Bueno, vámonos con el himno. Hoy estamos festejando. ¿Cuántos años estamos festejando, veinte? Se vende más, eh, se vende más, se vende más. Carito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás? Si ando, presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas. Ah, por ti preguntando, me dieron razón te ando por las tierras michoacanas. Y de la piedad viajabas con rumbo del aguacal, te dieron cuando pasabas. Por ahí Nueva Italia, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están dejando? Díganle que hago el suyo, si voy para mí yo uno. Eso, para uno, para uno, muchacho. A ver, a ver, venga, se la hacemos solito. Háganle un pique solito, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Amor de arena, a Europa, iría a buscarte. Vasco, a Rovín y a Escalante, también ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por qué me la están pegando, díganle que hago el sábado, mi amor, para la Gran Quiroga. Para que veas, para que veas, que sí me acuerdo, no soy como tú. Dame mi cerveza, por eso me corren de los lugares por borracho, ¿qué me importa? Salud para los borrachos que vinieron en esta noche. Salud, 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 salud. Salud por todos los que están tomando. Ay, con todo. Qué chichotas tiene tu señora. Qué nargotas tiene tu señora. Con todo respeto. Y ya cuando los matos veo que me tienen respeto, digo, ya no hay pedo. Todo está bien, sí. Entonces yo ahora les digo, igual, guapa es tu señora. Con todo respeto. ¿No de veras ella es tu señora? No. Oh, no se parece a la que trajiste el otro día. Señora, se pintó un pelo así. ¿Qué me importa? Bueno, de hecho, en otra, muchachos, mejor ya me voy a sentar ya. ¿Otra? 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 La noticia, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. ¿Qué me importa? Mi gusto me joven, cuando hice este muy alegre sor ganhar en la vida. Y a la vez, cuanto yo no le vengo a presumir. Solo quiero demostrar que soy puro jalisciense, a mi no estar sacada Dices que son patitos, ¡ah! De esto no más por hablar, somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar En cada ciudad de cantar Por un don sudeño es como el que nacido en Tequila Padaleando su pescar Y por dos años San Miguel Mariachi de Carica Y las mujeres más bellas Los hacen a Michoacán, mi señor